Vamos a jugar una partidica. Van dos supervivientes. Seguimos a January. Y listos. Vamos equipo. Hay que escapar y vencer a la mente maestra. Die or escape. Dos. Uno. Condoranet nivel 2. Dos. Nosotros nunca pensamos que esto suceda. Vamos a ir con esto. No hay nada. Oh, es el coche ahora. Hay que encontrar una cosa. No me gusta. No me gusta que se vea. Vale. Sin cámara. Oh, mierda. He comido una trampa. Por aquí hay otra pieza. Aquí está la otra. Aquí está la otra. Vamos. Ya las haremos todas. Vamos, vamos equipo. Que terminemos ya. A dos minutos o más. Tenemos 6 minutos y 50 segundos. Así que voy a comprar algo. Voy a comprar granadas. Tres granadas. Y el bate. Ahora no lo equipamos. Está todo equipado. Perfecto. Vámonos. Ya no he plantado por si acaso me infectan. La planta verde también. Esta bicho. Por crédito tu umbrella. Dígate una vez. No hay... Ya no hay. Na la... Pero... No hay nada. ¿Por qué la de la guardia? Derrotar al guardia de seguridad, encontrar al guardia de seguridad para hacer los ordenadores. Ahí está. Tiene una llave. Ahora tengo yo. Vamos. Hackeando. Vamos. No sabe que estoy aquí. Tiene que asegurar que los otros no son tan accesibles. Aquí hay con armas buenas. Ponerme... Oh, han invocado al amigo. Creo. ¡No! ¡No! ¡William! ¡Muchemos ponerle un end! ¡A este terrible capítulo! ¿Dónde está la zona? La que toca. ¡Ahí! Ya voy. Ya voy. Estoy aquí. Hay algo de utilidad aquí El tío este sabe donde va Ya tiene la minigun Voy, voy, voy. Tienes razón. No lo había visto, eh. Gracias. No tenía ni idea que estaba aquí Bien, vámonos Es que sabe la ruta, eh. Ese tío es un huevo, ya. Sabe todas las rutas El UCA de este No 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 ¡Vamos! ¡Destruirlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estola, tío. Ya está. Ya está. Locked. Perfect. Ya está. Ha. Check this out. No. Ya está. Eh, la granada que ha inflatado. oh Yep, that's locked ¡Vamos! Me cago en él. Es que dónde están. Lo están haciendo ello porque ya ahora no sé dónde están. ¡Ay! Vale, ya voy. Tengo el bate. ¡Eh! ¡Me han cerrado! Me cago en las trampas. ¡Ah! Hay que destruirlo hasta aquí. ¡Ah! ¡This device is stronger than you think! ¡You will need to do the war to escape! ¡Ah! 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 ¡You're gonna love this! ¡Ah! 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 Se ha roto... ¡Ni cago en la trampa! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Esclarado! ¡Vamos! ¡Lantos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Vamos a la trampa para el bome! ¡Suscríbete! 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 A ver si viene el otro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, ¡vete! ¿Qué? No le ha escapado, eh, ah. El otro se ha desconectado. Eh, 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 mira a mí, soy parte de un equipo. Ha conseguido escapar. Olé, olé, olé. ¿Por qué luchaste? ¿Por qué luchaste así? Hemos conseguido el rango S por lo menos, ¿no? El tío se sabe a un mundo. Wow, que te cagas. Nivel 6. No, 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 no. Están cansados por la otra vez. ¡Rosotros, estaba listo! ¡Rosotros, estaba listo! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias.